Elegí este tema porque yo también quería tener un aspecto físico como lo imaginaba y seguía una dieta hasta que un día me desmayé en la calle. Muchas chicas cometen este error y no ven su cuerpo verdadero en el espejo. Esto ocurre por las mujeres famosas que tienen el cuerpo perfecto e ideal debido a los trucos de Photoshop. Las vemos en las revistas de moda, en las redes sociales y en los videos musicales. Contar todas las calorías hasta la locura y tener miedo de ellas no es una cosa normal. No puedes decir no a la comida porque la necesitas para vivir. Pero después realicé que hay otro camino. Tengo que aprender cómo alimentarme saludable. Hacer varios deportes. Porque ser fuerte y tener buena salud es más importante que ser tan delgada como un esqueleto. Pero lo más importante es valorar tus aptitudes. Aceptarte y amarte a ti misma para que los demás puedan amarte.